Yo no soy muy dado al tema de las cumbres, porque en el país es como en el Congreso, a veces dicen, algo que no se haga, envíalo a comisión, o manda una comisión, crea una comisión para más burocracia. Sin embargo, la Finjus, hoy servió Tulio Castaño Guzmán, ha planteado una cumbre de los partidos políticos, y se parece mucho, va en consonancia con una inquietud que yo tengo mucho manifestando, que el tema de la ley de partidos políticos, la de régimen electoral, es urgente que los partidos, todos, hagan un ejercicio serio y de compromiso de nación, si en verdad le duele la República Dominicana. Y traigo ese tema porque ya se inició la ruta crítica en el montaje de las elecciones. Señores, estamos en campaña, estamos en una campaña soterrada, que el PLD está en campaña, de hecho Danilo sale ahora, Leónel no se ha detenido, ahorita puede comenzar la reelección, esa es la realidad. Y la Junta Central Electoral, desde que se inicia esa ruta crítica de cara al montaje de las elecciones, es una tarea sumamente ardua la que tiene la Junta por delante. Yo pienso que esa propuesta del Finjus y de Serviotulio Castaño Guzmán hay que prestarle un poco de atención para evitar que en el futuro inmediato tengamos ese desasosiego que se arma en la Junta Central Electoral, los partidos políticos, los delegados, los partidos políticos son los protagonistas del montaje de las elecciones. Y cada partido de por sí tiene su delegado ante la Junta Central Electoral. Y aunque el Congreso es soberano, yo pienso que la Junta que tiene esa facultad de someter iniciativas, ya sometió esa iniciativa de modificación. Siento que se le está dando un poco de larga, se le está dando larga, se le está dando larga, y eso es peligroso. Y más ahora, porque recuerden lo que pasó en las elecciones municipales, de las últimas elecciones, y ahora la Junta quiere corregir esos entuertos temprano. Ya se está buscando la forma con el tema de informática, que siempre ha sido el tremendo dolor de cabeza, y los partidos políticos tienen que hacer un ejercicio serio de compromiso. Pienso que esa propuesta que hace Finjus, a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaño Guzmán, esa cumbre como tal de liderazgo debe ser seria. No es para ir a hacer pose, hacerse fotos y llevar posiciones encontradas. Ya hay tiempo de que se asuma ese tema, con mucha responsabilidad y compromiso de nación, señores, porque después de mayo, ya entramos a partir de la ruta crítica, el mes próximo, podemos tener un tremendo dolor de cabeza, con un proceso electoral interno, que los partidos también, la Junta le corre como el diablo a la cruz, para montar los procesos internos de los partidos. Eso también va a ser un tema que debe definirse, en esa cumbre, y esa modificación de esas dos leyes, la ley de partidos políticos, y la ley de régimen electoral, pienso que son dos leyes fundamentales, que hay que asumirla con la seriedad que eso amerita.